Novena a San José Dormido San José Dormido, el Misionero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, y a quien amo sobre todas las cosas. Humildemente postrado ante vuestra Divina Majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos. Dios, conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual vengo a vos por medio de vuestra amantísima Madre, a la que ruego interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco y propongo con vuestra gracia no volver a cometer. Amén. Oración para iniciar cada día. Oh, Señor Dios, te rogamos desde el corazón que nos ayudes a mirar con amor la vida que nos has dado y agradecerte por ella. Seremos fuertes gracias a tu bendición y podremos enfrentarnos a cualquier mal. Confiamos plenamente en ti, Padre, pues trajiste al mundo a San José, un hombre lleno de piedad y amor, que luchó día tras día, siempre llevando en alto tu palabra. Iniciaremos su novena con amor, para que nos guíe en tu sendero, Padre. Él iluminará nuestros pasos y nos enseñará a amarte con fuerzas. Aprenderemos de él tu mensaje. Amén. Segundo día. San José ha dormido. El misionero. Oh, San José, entendemos plenamente tu confusión. Tu misión cayó del cielo sin previo aviso. Nuestro Padre colocó en tus hombros una gran responsabilidad y no supiste enfrentarla. Pero eso solo fue al inicio. Después la abrazaste con fuerza y defendiste la palabra de Dios. No sabías que eso sucedería en tu vida. No entendías que serías Padre del Salvador. Oh, San José, al final comprendiste lo que te decía nuestro Padre. Cumpliste tu misión. Cada uno de nosotros debe entender su misión en la vida. Todos tenemos un camino. Ese que nos lleva al sendero de nuestro Señor, pronto entenderemos bien. Nos entregamos confiados a los brazos de Dios y al camino que decidió para nosotros. Amén. Oración para finalizar. Oh, lleno de gloria, San José dormido. Tú que desposaste a nuestra Madre, te rogamos intercedas en nuestro camino, como el Padre que eres. Te lo pedimos desde el fondo de nuestros corazones. Intercede en nuestras vidas y arrópanos con tu manto de protección. Sálvanos del mal que nos rodea. Guía nuestros pasos en el camino de Dios. Dios, cuídanos como hijos propios. Nos arrodillamos ante ti y colocamos en tus manos nuestra petición. Hacemos silencio para hacer la petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No te pierdas ninguna de nuestras oraciones y novenas. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita. Gracias. 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 Gracias.